Rambiutita Oz, Señora Es, Dama Oz, Caballera Oz. Vamos a el inventario y tenemos todo por fabricar y vamos a hacerlo, fabricar. Como me gusta ver estas pantallas, me gusta, me gusta que las tengamos, ahí está, continuamos, yes, ya la tendríamos, el Hachita, fabricar, vale, acá no hay pantallazo, acá no hay nada, continuamos, y ahora tenemos el Locus nuclear fallout, me gusta, fabriquémoslo y veamos su continuación. No. No, no, está más descanso, no está, no está. Una otra mierda. No, no, no. Me colgué, me colgué en pleno video, señores. Y ahí está, eso era todo. Eso era absolutamente todo. Vamos al armamento, ahí están las armitas. No quiero ni siquiera abrir una verga. ¿Por qué? Porque no me sale del porongo. Ahí estamos con Richofen Tarned. Está el tipo medio... medio venido a menos. Y con Richofen venido a menos, nos vamos, nos vamos. Hasta la próxima.